Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Cielo y tierra se abrazan, nuestra alma hay el perdón. Vuelven a abrirse los cielos para cada pecador. Israel peregrino vive y canta tu redención. Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Antes de participar en la celebración de la Eucaristía, pidámosle perdón al Señor porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho, tú que siempre nos escuchas, Cristo te envidas. Señor, bendita. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, Tú que siempre nos ayudas, Señor, bendita. Oremos. Oremos. Acrecienta, Señor, en tu bondad, la devota entrega de tu pueblo, para que, al mortificar su cuerpo con las privaciones, renueve su espíritu con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo, Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando. Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza, y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto. que hombres y animales, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal, invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida, y dejen de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras, y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer, y no les mandó el castigo que había determinado imponerlos. Palabra de Dios. A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presentó, y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias. honor y gloria a ti, Señor, todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles, la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Jesús tiene unas palabras duras, para toda la gente que va con Él, que escucha su mensaje y dice que son unos perversos, que son duros de corazón. El pueblo judío no valoraba que Jesús es ese gran profeta por excelencia, que es más que el profeta Jonás, que es más que inclusive la sabiduría de Salomón. pero ellos no sabían discernir todo el bagaje, diríamos, y sobre todo la persona, esa riqueza que tenía Jesús. Y se cerraban y por lo tanto los llamados a la conversión pues eran sin valor alguno, no había una respuesta generosa. y por eso Lucas pone estos ejemplos del profeta Jonás que también se resistió en un primer momento a ser el profeta la voz de Dios, pero luego aceptó y tuvo que hacer ese gran recorrido por la gran ciudad, por la capital, tres días caminando había que recorrer y él lo hizo llamando a la conversión, al cambio de vida. Inclusive el mismo rey decretó que tanto personas como animales se vistieran de sayal, hicieran penitencia y hubo un cambio de vida. La gente que era pagana, que no era creyente en el Dios de Jonás, dio esa respuesta generosa del cambio de vida y lo mismo la reina del sur pues tuvo que viajar pues días para escuchar la voz de Salomón y esa sabiduría que tenía este rey y Jesús compara y dice pues aquí hay alguien que es más que Jonás y ustedes no le escuchan. mis palabras se van, se resbalan en el corazón de ustedes. Y lo mismo aquí hay más que alguien más que Salomón, que esa sabiduría que él tenía y no lo reconocían. Acudamos pues a Jesús para reconocer que él es el profeta por excelencia, que en esta cuaresma nos sigue llamando a la conversión, al cambio de vida, que hay unos signos, que hay unos acontecimientos que nos dicen que el mundo no puede continuar así. Miren lo sucedido ayer en Ecuador, en las cárceles de nuestro país, aquí en Cuenca, ¿no? Una masacre que nos tiene que avergonzar como Estado, como Nación, como nuestras instituciones están tan venidas a menos, ¿no? Se ha perdido la dignidad del ser humano, en vez de ser centros de rehabilitación, como así dicen, se han convertido en centros de muerte. Ya se ha dicho por las mafias, por la organización, tanta cosa, ¿no? Pero yo creo que va más allá, es algo estructural, ¿no? Nos estamos encontrando con un pecado, ¿no? De abandono también a las cárceles. Que la gente que está allí está asinada, aunque hayan hecho grandes, complejos, ¿no? Como del caso de Turi, pero miren, tan cercano al Parque Calderón, una cárcel donde están los más altos encarcelados, diríamos, y que son peligro, ¿no? Está. Entonces, notamos como la seguridad de nuestro país está por el suelo, ¿no? Nuestros gobernantes no han tomado en serio lo que está de por medio, ¿no? La vida de las personas, su dignidad, los derechos que tienen, ¿no? Y también las incidencias que tienen, ¿no es cierto? En la población, que estamos inseguros, que hay miedo, hay temores. Entonces, nos tiene que hacer pensar un poquito, ¿no? ¿Qué signos queremos más? Yo creo que los acontecimientos que se dan son llamadas de Dios para repensar, ¿no? Que tenemos que cambiar de estilos de vida, que así no podemos continuar, que tiene que haber entre nosotros más fraternidad, más humanidad, la práctica de la justicia que tanto hace falta, ¿no? En nuestro país, esta corrupción que te has tocado todo, ¿no? Porque también es consecuencias de la corrupción administrativa, ¿no? todo lo que está pasando y vemos el signo de la muerte. Nos vamos a quedar tranquilos como ciudadanos, ¿no? Son 35 muertos, creo, aquí en Cuenca, casi la mitad, ¿no? en la cárcel, ¿no? Y en las otras de Guayaquil, de Cotopaxi, en fin, pidamos al Señor por ellos, por estas víctimas, ¿no? Pero también pidamos para que estas situaciones no se repitan, para que el Estado, ¿no? Pueda también, pues, asumir, Con mayor responsabilidad su tarea que tiene, ¿no? de proteger, de cuidar, de dar seguridad, ¿no? En las cárceles y también fuera, porque hay tanto temor, ¿no? Que Dios nos libre, ¿no? De la muerte así, ¿no? Y los medios, vemos, ¿no? Las redes sociales sacando estas imágenes, ¿no? Qué terrible, es una vergüenza en realidad y el Señor, pues, creo que se duele, ¿no? Porque somos tan duros, somos tan duros y vemos que la violencia no engendra paz, siendo más violencia, más odio, ¿no? Trabajemos por la reconciliación en este tiempo de cuaresma, por el perdón, por una vida más fraterna y de amor. Que así sean. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos Señor los dones que tú mismo nos diste para que te lo consagráramos y así como para nosotros los conviertes en sacramento que también lleguen a ser auxilio de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación dar de gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque ha establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libre de todo afecto desordenado vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar santo Dios que el mundo de hoy cambie un poco más sea mejor que acabe el odio y reine la paz te aclamamos te aclamamos Señor santo Dios santo Dios santo Dios todo poderoso eres tú santo Dios tú lo puedes hacer por amor santo Dios y misericordioso eres tú santo Dios gloria a ti gloria a ti santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo marcos conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con la confianza de sabernos hijos de Dios oremos como el Señor nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo danos paz danos la paz este es el Cordero de Dios del que nos quita los pecados del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor un mandamiento nuevo nuevo nos dio el Señor que nos amamos todos como Él nos amó un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos que nos amamos todos como Él nos amó la señal de los cristianos es amarse como hermanos un mandamiento nuevo nos conoció el Señor que nos amamos todos como Él nos amó perdonemos perdonemos al hermano como Cristo nos perdona un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos amamos todos como Él nos amó quita odios y rencores de todos los corazones un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos amamos todos como Él nos amó donde hay caridad y amor Cristo está y está su iglesia un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos amamos todos como Él nos amó Amén. 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 Oremos. Protege, Señor, a tu pueblo y purifícalo bondadosamente de todo pecado, pues no lo perjudicará ninguna adversidad si la maldad no lo domina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. Salve, salve, cantaba María, y en más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A tu amor nos acogemos, María ruega por nos.